tercer intento otro teléfono otro aparato buenas noches esta cuarentena han sido un culto a la paciencia a la de ustedes y a la nuestra por supuesto porque con este teléfono transmitido y sin ningún problema hola sepran cómo están cómo va cómo están cómo están bueno me dicen si se escucha retomamos ya son la en cuarto tercer intento y vuelvo a invitarlos para las jornadas del día primero de octubre ahora sí me alegro elena gracias del 1º de octubre el día de las personas mayores internacionales vamos a tener una jornada con gastón mosés pané carla arónica rodrigo rapela y vamos a trabajar sobre lo que hemos aprendido vamos a dialogar en estos días trabajando con personas mayores bajo estas condiciones en lo que es acompañar lo que es también analizar gobernar gobernar nuestras vidas las instituciones me alegro psicoanalizar y también con carla arónica que es cuidar a los más frágiles que ya lleva adelante residencias geriátricas bueno me alegro que ya estén de nuevo o por lo menos no todos pero si algunas perdón pero bueno pasan estas cosas hola silvia buenas noches entonces les decía que los invito y les pido no solamente que inviten sino que compartan esta invitación con sus familiares con amigos con gente y esta noche una poeta que les decía antes que ella se llama se llama juana vignosi que les decía que es una poeta que conocí hace muchísimo tiempo y de pronto buscando así en los textos de un libro de cocina encontré esta poeta y lo voy a compartir con ustedes escribe de manera muy simple muy sencilla y muy amorosa vamos con uno de ellos caballería urbana lirios azules en la tarde para las tormentas nocturnas claveles rojos para los domingos familiares y mis flores amarillas para aniversarios que amparados por tu formalidad no cayeron en el páramo y el silencio aunque yo los vulgarice con esta evocación verista que sería de la vida sin esta gente con la que paso las noches que sería de la vida sin ellos mirándome alabándome pero sobre todo cuidándome sonriendo ante mis oscuras reglas que vienen del 50 que sería de la vida sin todos mis amigos jóvenes y enojados que harán lo que yo nunca me animé a hacer que sería de la vida que sería de la vida sin esa gente con la que me paso noches que sería de la vida sin ellos mirándome alabándome pero sobre todo cuidándome vamos con otro es una preciosa urbana es muy simple y muy aguda ahora que soy vieja y vos un señor mayor quisiera que solo recordaras las fotos de los viajes aquellos livianos vestidos de flores que usaba entre los jardines lujosos y entre las ruinas ahora que antes de dormirme sin que lo notes te toco para saber si aún respiras es muy fuerte dice dice será mejor que los hombres se vayan o se queden no tienen nombre ni números será mejor que los hombres se vayan o se queden son mejores las décadas en las que se va cambiando o la serenidad del final sin saber bien quién está aún afuera el centro de la vida o el centro del amanecer insomnio el recuerdo de nuestras presencias borrará los patéticos detalles y este persistente olor a cargos y caras la historia nunca se hace cargo de las heridas de la juventud escuchen esto la historia nunca se hace cargo de las heridas de juventud solo de la voz áspera que las narra para que la tarde no se encaminen hacia la desdicha en este eterno crepúsculo de otoño bien la historia nunca se hace cargo de las heridas de la juventud solo de la voz áspera que las narra para que la tarde no se encaminen hacia la desdicha en este eterno crepúsculo de otoño bien disculpen las demoras y las dificultades vinculadas a la tecnología fue una pena unos minutos antes éramos algunos más pero bueno hay que poner el mejor humor la mejor onda porque a veces las cosas saben bien otras veces excelente otras más o menos y otras definitivamente más por eso lo más importante es perseverar intentar y mantener nuestro compromiso de encontrarnos y estar juntos a la distancia con todo lo que implica sostenerse a través de las frustraciones por el vínculo que tenemos les recomiendo a Juana Vignosi el libro es novísimos poemas inéditos tiene mucho escrito y es una belleza una vez que tengan muy buenas noches buenas noches de pronto que descansen que tengan lindos sueños abrazos y que no 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 no